¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie de juegos XCOM Enemy Waiting. Tenemos por delante una misión de un lugar de aterrizaje omni que no tenemos información del tamaño. O sea que no sabemos realmente con qué nos vamos a encontrar. Al no darnos información suponemos que puede ser una nave grande como nunca nos hemos encontrado hasta ahora. Antes de ir vamos a que ya tengo el pelotón armado y he aprovechado para ganar un poquito de tiempo. Antes de iniciar el capítulo armé el pelotón para que no perdamos mucho tiempo armando y equipando a nuestros soldados. Pero antes de salir vamos a dar algunas medallas. Medallas. Vamos a dar la que queda de voluntad por nacionalidades y la voy a dar a Gologuana. Y vamos a dar una medalla más de médico que ya tenemos un nuevo médico. Es este Vudú. Ahí está. Y en esta misión vamos a ir con lo mejor que tenemos sin resortir. Vamos a cambiar el ZEM por un segundo Franco. A ver si nos toca un mapa de bosque y podemos con nuestras dos francos bien bien ubicadas podemos hacer mucho daño. Y además están a un paso de ser coronel. Ambas son comandantes. Y cuando llegan coronel, cuando lleguen a ese rango van a poder tener un doble disparo. Lo que va a venir genial. Así que tenemos a los dos francos. A San, a Castillo. Kodoguana y Hashimoto. El Samurai. Tenemos láser pesado, láser pesado. Dos francos láser. La escopeta láser. Y estrenamos el fusil de plasma ligero. Que tiene el mismo daño. 4, 6 y 8, 10. El láser tiene 4, 6 y 8, 10. Tiene exactamente el mismo daño que hace el fusil láser. Lo que pasa es que da una bonificación de más 10 de puntería. O sea, mismo daño de láser con mejor puntería. Y ya Kodoguana de por si tiene muy buena puntería. Así que con esta arma tiene que ser casi infalible. Vamos allá. A ver de qué se trata esta misión. Ya de por si se la hacemos bien. Al ser un omni que ha aterrizado nos vamos a traer bastantes aleaciones. Que hace bastante que no traemos. Que no conseguimos una buena cantidad. Les enviaremos al interior de la frontera egipcia. Parece que el omni ha aterrizado en una zona apartada. Necesitamos tomar el control del territorio circundante. Y eliminar a los hostiles antes de que pongan en peligro a la población local. Vale, una granja. Interesante el mapa. De día. Se ve mejor. Va a estar todo más clarito. Aunque es una nave por lo que se ve bastante grande. Bueno, de día. Parecía que era de día. Una nave de abducción. Una nave. Antes de avanzar. Antes de avanzar voy a posicionar a los francos. No, esta no es francos. Fallo mío. Pero igual no importa porque este turno lo voy a usar solamente para eso. Cabai. Aquí. Y... Chatter G. Aquí. Aquí. Bien. Y estos no van a avanzar prácticamente nada. Ya voy. El samurai es al que le va a tocar ir un poquito más por delante porque tiene más salud, ¿no? Afirmativo. Nos pueden venir ciberartiscos, nos pueden venir cosas muy interesantes. Exacto. Tenemos a los francos bien posicionados y eso me gusta. Mezcla hay pero... Está tan difícil esta misión que... Ahora voy a posicionar a los pesados. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo otro aquí. Tengo la guana aquí. Y el samurai aquí. Y no me voy a avanzar más tarde. Así puedo, en el próximo turno, si avanzo y veo a alguien, puedo usar los misiles también. Vale, hay alguien por el costado. ¿Qué ha sido ese sonido? Hmm... Bueno, no es tanto. Ahí hay un contenedor, acabo de ver. Aquí. ¿Sabes si podemos abatir a esta gente? 60. Está bueno, 60 pero... Bueno, podemos usar de última el... El misil de Zang, ¿no? Vamos a empezar con la franca. La que está más lejana. Ahí. Ya no es una amenaza. 95. Vamos a salir más lejano. Y... 85. 85. Vale, no tenemos que usar los pesados. Vamos a ver si podemos... No quiero avanzar, pero quiero ir a la mezcla, pero no me quiero arriesgar tanto. Me quedan los pesados sin usar. Vamos a poner este de aquí. Porque había algunos enemigos por aquí. No. Ese sonido no me inspira mucha confianza. Vamos a jugárnosla. No, no llegamos. No llegamos a la mezcla. Vamos a abrir un poquito a God of Wanna y al asalto. Y a estos, nada. Amor. Lástima por la mezcla No me vendría nada mal traerme un poco de mezcla. Pero es que esta misión no da para... All Вас. Como para... Aluantarse mucho. ¡El Berserker! Lo vemos por primera vez, qué raro cuando van a fallar... y dos mutones tradicionales. Vamos a jugar con la Franco, pero me interesan más los mutones. ¡Maldición! ¡He fallado el blanco! ¡Maldición! ¡He fallado el blanco! ¡Buenísimo! ¡He fallado el blanco! ¡Nuestro samurái! No le gusta que se le acerquen a él. Y le dejamos sin cortura. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Estoy dando vistas! ¡Ah, bueno! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Me la puedo jugar! ¡Dime, me la tengo que jugar! ¡Mmm! Se tiene que cubrir, pero después de cubrir se puede tirar. ¡Mmm! ¡Está complicado, Sam! ¡Maldición! Vale, se fue para atrás. ¡Mmm! ¡Jejejeje! Ese es tan guardia, así que no puedo mover a San. Lo único que puedo hacer es darle un tirazo. Bien. Bien. El cohete por allí. Bueno, falló, pero no falló. Tuvimos un poco de suerte ahí. Justo, le dimos con la ulti. Un poquito más atrás para el samurái. Y además con su escopeta no puedo hacer mucho. Aquí para San. Y esta chica va a cubrir. Que venga el mutón, ¿no? Con buena puntería que tiene. Esperemos que le vea si aparece alguno en la división. Nada. Uff. A ver. Mezcla, mezcla, mezcla. No sé, no puede estar. La mezcla es muy grande esto. Muy extenso esta nave. Como para pensar en la mezcla. Voy hacia ese lugar. Además tenemos a... Botón, tenemos... A los rastreadores. Que andaban por ahí. Las dos francos se cubren mutuamente, ¿no? Si uno que un... Un de estos que asfixia le quiere... Le quiere atacar a una, la otra a la cualidad, supongo. Un de estos que controla la mente, ¿no? Un comandante. Si. Quiero con uno de salud. Están retrocediendo. Aunque controla a alguien. Las francos deberían encargarse de él, supongo. Al tema es si aparece esto. Bien. No, a este no, obvio. A este. Bueno. Ahora Chatterjee que es más efectiva. 95. Es muy buena Chatterjee. Muy buena es. Hicimos la mezcla por aquí. No se ve. Voy hacia esa posición. A ver. Es un ruido la mezcla, pero no veo... Vamos a avanzar aquí. Allá voy. Vamos a avanzar aquí. Pongo Dolwana. Aquí. Mezcla mezcla. No se ve. Me parece que todavía es una buena posición esta para las francos. Una recarga. Otra en guardia. Chidón. Que no hay mucho para cubrir. Voy a la posición designada. Y San en guardia. Y San en guardia. Sin duda. Está del otro lado de esas puertas. Bueno. Vamos a... Explorar con Dolwana. No. No veo la... Tal vez está dentro de la nave, ¿no? El contenedor. Ah, no. Ahí está. Ahí está. No sé. ¿Cómo puedo llegar ahí? Rápidamente no hay forma. Tengo que entrar en la nave. Pasar por aquí. Pasar por aquí. Hasta llegar al otro... Al contenedor. No. No vamos a tener un contenedor de mezcla, me parece. Además, están que aquí no tengo cobertura. Las volé. Las volé. Vamos a cubrirnos por aquí. Me voy a quedar aquí. Estirando. Es hora de ir avanzando con las francos. De a poco. Marchando. Todo por ese... Por ese sector. Ubicación confirmada. Vale. Por aquí no tiene mucho sentido ir. Voy hacia ese lugar. Ah, faltaba el otro... Un castedor más, ¿no? ¿Qué demonios será eso? Ahí está. Los alienígenas retroceden. ¿Me van a tirar? ¿Está muerto ahí? Uh. ¡Ocho! Uf. Nomás que tenemos a Godoguana que cura mucho. No, igual tiene bastante salud. Además que me agarró una mala posición. No lo puedo tirar con la franco. Qué cosa. Marchando. Ahora aquí. 42. Bueno, vamos a tener que usar una granada, me parece. Vamos con la de aguja. Ahora creo que en pantalla me queda solo el rastreador, así que puedo ir sin coberturas. ¿Podría ser esta la nave responsable de los ataques que ocurrirían durante las abducciones? Da esa sensación de que es la nave dedicada a las abducciones, ¿no? Por todos los contenedores que tiene ahí. Adelante. Vamos a posicionarnos para entrar a la nave. En marcha. Este hombre se va a tener que curar. Este hombre se va a tener que curar. Voy. Cargado y listo. Aunque sepa que no me va a aparecer ninguno. Igual no voy a dejar a las francos al descubierto. Son demasiado valiosas. Las voy a resguardar igual. Vamos a entrar por aquí. Ya se perdió la mezcla. Vamos a entrar mayoritariamente por aquí. Y estos dos van a entrar por aquí. Bueno, en realidad hay que curar. Estoy en marcha. Voy hacia ese lugar. Corriendo. Seis. Bueno, bien. Bien. Creo que por aquí no estamos. Sectoides. Pero deben ser los... Los comandantes sectoides, ¿no? Los que controlan mentalmente. Vamos a posicionar aquí. Me muevo a la posición. A las francos. A los costados. Tiene poco movimiento este hombre, ¿no? No mueve mucho. Corriendo. ¿Qué ha sido ese sonido? Vamos a ver ahora. No sé si está aquí o está en la otra sala, más atrás. Parece que no, no está aquí. Voy hacia ese lugar. Voy hacia ese lugar. Vamos aquí. A la orden, comandante. Listo. Los ponemos aquí. A los costados. Sin abrir la puerta, por las dudas. A ver. ¿Qué más nos encontramos en esta nave? No hay muchos ruidos. Como de drones o de ciberdiscos. Parece que no hay más de eso. Si no, simplemente de... Algún sectoide comandante, puede ser. O alguna cosita más. Vamos a abrir la carta. Ahora tampoco. No podemos juntar después en esta otra sala. Guardia con pistola. Tengamos munición al máximo. A ver. Sí, hay ruido de sectoide. No me... Me gusta la idea de entrar con una Franco. Así que vamos a entrar con... ¿Qué pasa? Un error de posición. Ahí. Nada. Deben estar más atrás. En la cabina esta principal. Bye bye. Estos. Aquí. Bueno, ya nos hemos juntado. En marcha. Esta puede saltar. No necesita las escaleras ni nada. Me parece que adentro de la nave nos fueron a recibir afuera. O nos están esperando ahí en la sala de mando. En la sala principal. No vamos a abrir acá lo que hay. Por las dudas. Antes de abrir la otra sala. Lo mismo para esta. A ver si hay algo a los costados. A ver si hay algo a los costados. Aquí. Aquí los francos. Que vean para adentro. Y... No llega hasta aquí. Hasta el lado de la puerta. Aquí los francos. Un poco complicado, ¿no? Hacer buen uso de ellos. Pero ya me han dado en esta misión el suficiente rédito. Vamos a abrir las puertas de costado. Sé que hay alguien ahí adentro. Pero vamos a ver si hay alguien detestado. Nada por aquí. Nada por aquí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Kong. Aquí. Gabay. Aquí. Vamos a poner al lado de la puerta Chatterjee. Que tiene mejor puntería. Estoy en marcha. Y los otros como para ingresar. Como desees. A él yo voy. Parece que... Hay un mando y aquí baja, ¿no? Puede ser complicado. Esta sala. Depende de cuándo se haya. Tenemos un correo de disparar. Con doble disparo de pistola. Llega el caso. Antes de entrar vamos a... Posicionar un poco mejor. Vamos a curar. Vamos a curar. Ya que los botiquines nos sobran. Vamos a curar a este hombre. Así está con la salud completa. No creo que tengamos que hacer uso de tantos botiquines. Así que lo tenemos con salud completa. Estamos todos listos como para entrar a pura fuerza. Abramos. Aquí vienen. Bueno. Tres comandantes. Bueno. Por lo menos tenemos un especialista ahí en combate cercano. Que le va a dar un buen tiro. Si lo hacemos bien. Podríamos matarlos a todos. No me den a comerse. Este ahí. A ver. El samurái. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de cargarnos a este. Con un doble disparo. Y luego los francos no sirven mucho aquí. Bueno. Vamos a poner aquí. Vamos ahora a este. Cinco. A Kong. Vamos a tratar de ametrallar a este. Que también podríamos. No trajimos. No. Lo trajimos. Para Turlill. Sería una buena oportunidad para Turlill. No trajimos a nadie para Turlill. No trajo. ¿Qué hago? ¿Lo dejo vivo a este? Aunque con su pistola láser no creo que me mate a nadie. Lo dejo vivo y lo intento a Turlill. ¿Sería un riesgo per? Podría ser, voy a dejar a mis francos fuera de todo este tema, va a intentar o se va a proteger, o va a disparar con su pistola de plasma. No, la pistola de plasma no es muy potente a esta altura para mi soldado. O va a intentar controlar a alguien. Ah, no, lo van a abatir. Bueno, lo quería capturar con vida, pero no me di cuenta. No pasa nada, hicimos bien la misión. No fue tan difícil en realidad. Pensé que iba a haber más enemigos. Espero que nos haya traído bastantes cosas. Verdaderamente inspira confianza que las tropas vuelvan ilesas, comandante. No hay ascenso, pero tampoco nos quedan tantos ascensos con estos hombres. Tenemos 4 comandantes 5 comandantes y un correo. ¿Qué nos trajimos? 50 helerios, 160 aleaciones, 22 fragmentos de armas, 6 tanques de éxtasis alienígenas, cositas que podemos vender, que no tienen valor científico. Vamos a vender entonces... Tirófano, ordenador 12, tanques de éxtasis. Esto lo podemos vender tranquilamente. Muy bien. En lo próximo podría llegar a ser la operación encubierta. ¿Qué demonios? Señor, los sistemas de todo el cuartel se apagan. Al habla central. Nivel de seguridad rojo. Repito, nip. ¿Qué has hecho? ¡Responde! ¡Señor! ¡Detectamos movimiento cerca del perímetro exterior! ¡Se han activado varios sensores! ¡Han entrado! nuevo ¡Señor! 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 Gracias.